Bienvenidos a Todo es Posible, les saluda Marian Delgado desde Miami, Florida, y es un placer saludarlos el día de hoy. Gracias por siempre conectarte fielmente a este espacio que preparamos con mucha dedicación para bendecir tu vida y traer esperanza a tu corazón. Hoy mi esposo, Pastor Alberto Delgado, me dio la oportunidad de iniciar este programa, así que ponte cómodo y mantente expectante, porque estaremos respondiendo a esas preguntas que nos has hecho llegar. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por dejarme iniciar tu programa. Bienvenido a tu programa. Está muy crispy. Muy crispy. Explícalo en español para toda la audiencia de Latinoamérica lo que significa crispy. Bueno, ¿qué significa crispy en español? Ay, yo no sé. ¿Para qué te metiste a decirle en inglés si no sabe el significado? Cuando está tostadita, muy tostadita. ¿Tú no viste el...? Muy refrescante. Sí, así. Es que dormí muy bien anoche. Yo no. Cuando los nietos se quedan en nuestra casa... Por favor. Por favor. Que lucha para que se duerman y después que lucha para levantarnos. Exactamente. Tenían que ir para la escuela esta mañana. Sí, 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 sí. Pero bueno. Pero en fin. Tenemos un programa hoy tremendo, Alberto. Muchísimas personas nos envían preguntas de diferentes temas. Y entonces, pues siempre tomamos la oportunidad para hacer programas en el cual podamos contestar las preguntas de nuestra audiencia, que no solamente es aquí en Estados Unidos, sino a través de toda Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a estar... Aquí tenemos ya la primera pregunta. ¿Qué dice? Que viene desde un país que nos encanta, Colombia. 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 Y dice, ella se llama Alicia Mendoza. Y dice, bendiciones, Pastor Delgado. Le escribo porque me siento un poco frustrada. Dice, al inicio de este año, hice mi cartulina de visión con tres peticiones. Pero siento que el año ya está terminando y mis peticiones no se han cumplido. Mi fe está decayendo. ¿Cómo debo esperar en Dios sin desesperarme? Interesante. Primeramente, basándonos en esto, es que la cartulina, dirán, ¿qué quiere decir eso de la cartulina? Algunos de ustedes. Es que el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, habla que la visión la escribamos en tablas. Eso es para mantenernos en nuestros ojos. A veces tenemos una visión que Dios nos da, pero tenemos que mantener la fe de creer de que eso va a continuar. Y a veces toma tiempo. Y entonces, escribiéndola en tablas, que aquí no es tabla, aquí la puedes escribir en una cartulina, donde sea. Son diferentes tiempos que hay. La mantenemos viva. Y pase lo que pase ese día, declaramos y vemos lo que Dios nos dijo cuando hicimos la cartulina para mantenerla viva, ¿no? Ahora, ella dice que... Que está frustrada porque dice que su fe ha ido decayendo porque no ha visto cumplido las peticiones que ella puso en esa cartulina. Bueno, a veces Dios necesita... ¿Cómo puedo decir? Nosotros a veces estamos desarreglados y tenemos que ser arreglados. Y a veces Dios necesita tiempo para ajustarnos, ajustar los tornillos espirituales en nosotros. Porque si a veces lo que estamos pidiendo nos va a hacer daño, pues es muy posible que Dios ni tan siquiera lo suelte tan rápido como tú quisieras que fuera. Entonces, estamos en una situación que Dios no solo tiene que ajustarnos a nosotros en ciertas áreas antes de darnos lo que quiere otorgarnos, y no solo a veces a nosotros. A veces tiene que ajustar personas que están a nosotros. A veces tiene Él que sacar personas de al lado de nosotros. Gente que están con nosotros, que Él no quiere que continúen. Y que son los obstáculos para que continuemos en recibir lo que Él tiene para nosotros. Alberto, hay una cosa que debemos de tener siempre presente. Cuando es una petición que nosotros presentamos a Dios concerniente, vamos a decir, a nuestra vida. Por un ejemplo, estoy creyendo por una promoción en mi trabajo, Señor. Y es algo que yo estoy creyendo que es mi fe. Pero cuando estamos orando por otra persona, la transformación de un hijo, el cambio en el cónyuge, en tu pareja. Entonces, tenemos que esperar a que Dios, porque está la voluntad de esa persona envuelta. O sea, no es lo mismo cuando depende de mí, el yo cambiar, el yo dejar un vicio que tengo yo. Dios me fortalece a mí para yo poderlo hacer. Pero cuando ya es con otra persona, es la voluntad. Dios tiene que tratar con el corazón de esa persona para que esa persona pueda ser apercibido y pueda suavizar su dureza o lo que sea para que haya un cambio. Claro. Así que tenemos que Dios tiene que primero ajustarnos a nosotros y después ajustar el medio ambiente que estamos antes de poder soltar a aquellos que nos quiere bendecir, que es lo que pidamos. Ahora, ahí es el tercer punto. Es si lo que estamos pidiendo tiene que ver con otras personas, además, entonces es una situación de influencia de Dios hacia ellos, pero el Dios no va a violar su libre albedrío para que tú tengas lo tuyo. Esa persona tiene que hacer ciertos cambios y eso entonces, pues, no todas las cosas se dan... Microwave, como el microondas. Alberto, ¿sabes lo que me viene a la mente? Cuando José fue acusado injustamente por la esposa del Potifar y fue puesto en prisión, siendo él inocente, fue acusado falsamente y fue puesto en la prisión. Pero José todos los días le pedía a Dios, Señor, libérame, yo soy inocente, ¿por qué estoy aquí? Sácame de aquí, de la cárcel, sácame. Pero estuvo varios años en la cárcel porque el Señor tenía un plan que tenía que tratar con el faraón, con el corazón del faraón. Y preparar al faraón para que pudiera recibir a José. Si quizás Dios hubiera liberado a José cuando él le imploraba, quizás José hubiera salido de la cárcel como un hombre común y corriente. Pero Dios tenía un plan mayor. De sacarlo como gobernador del país. De sacarlo como el hombre más importante de la tierra. Así que eso, de verdad que me viene solamente a la mente. Claramente. Alberto, tenemos otra pregunta y esta viene de Argentina. Argentina. De Argentina. Biso de chorizo. María Mendieta dice... ¿Qué dice? Vivo con mi pareja hace nueve años, pero no nos hemos casado. ¿Estoy pecando contra Dios? Bueno, el estar teniendo sexo sin estar casado es fronicación, de acuerdo a las Escrituras. Ahora bien, aquí lo que sí, ella me está diciendo eso, es porque ya indiscutiblemente su corazón, desde ella está convicto en esto. Y ella pues ya está haciendo planes, ¿no? Están haciendo planes para casarse. Dios mira el corazón del hombre, del ser humano. Así que, ¿cómo está su deseo de casarse para no seguir fuera del deseo de Dios? Así que sí, básicamente, sexo fuera de matrimonio es fornicación. Pero, Dios es un Dios misericordioso de acuerdo a tu corazón. Ya tú tienes planes para casarte, porque tú no quieres seguir en ese tipo de área pecaminosa. Entonces, no creo que Dios está molesto contigo. Tal vez estuvo por un tiempo, pero tal vez tú ni lo sabías. Tú entraste en el conocimiento del Señor, te das cuenta que estás mal, ahora estás haciendo planes para casarte. Dios, de todas maneras, bendice tu deseo de tú estar bien con Él. Tremendo, muy bien. Gloria a Dios. Dios es especialista en darnos convicción, porque Él quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Alberto, tenemos ahora una pregunta de México. México, órale. Y dice Cristina, ¿puedo ponerle a mi esposo fallecido flores, agua y velas en su tumba? Y también arroz con frijoles, si quieres ponerlo. Pero, en realidad, Él no está ahí. Él no está ahí. Y yo sé que se hace eso, pero no está ahí. Él ya se fue de ese cuerpo, el cual está bajo tierra. Y es muy duro lo que te voy a decir, porque se lo comen los insectos. Es polvo. Regresamos al polvo. Entonces, hay un peligro cuando tú empiezas a poner, ¿para qué le pones el agua? ¿Para que se la tome? Y te dije arroz con frijoles porque es que hay personas que le ponen comida a los muertos. Esto es un peligro extraordinario. Porque, entonces, claro, te pones a hablar en la tumba, a hablar con el muerto, después que le lleva todas esas cosas. Y entonces, es como si fueras consultándole al muerto. Ya Cristo dijo, ¿qué haces tú consultándole a los muertos, en vez de consultarle a los vivos? Hay que consultar a los que están vivos, no a los que están muertos. Así que, indiscutiblemente, creo que está mal. Creo que está mal, creo que está peligroso. Claro, si tú quieres pasar por ahí y poner unas flores en recordatorio, pero no elaborar esta situación, empezar a llevarle cosas, porque, primeramente, no está ahí. No está ahí. Entonces, te pone a ti en una posición de, bueno, mala con Dios. Porque te pones, entonces, como... Bueno, ella está preguntando y ya le estamos dando luz. Quiere decir que ya ella también, si ella hace esta pregunta es porque ya ella sabe que no está bien lo que está haciendo. La realidad se da cuenta que hay un tipo de idolatría que está en desarrollo. Que tenemos que tener cuidado. Pero fíjate, estamos, cada vez que Dios permite que una pregunta de esta entre, es porque hay miles, tal vez, de personas escuchándonos con cosas parecidas. Y tal vez, si tú ya tenés un tipo de, ¿no?, de convicción, pero tal vez muchos mirándonos que lo hacen y no tienen convicción ninguna. Te lo tengo que decir de esta manera, crudamente, no lo hagas. Dios no lo acepta. Si vas, dale gracias a Dios que tu familiar está con Él en los cielos, etc. Pero tenemos que andar con mucho cuidado porque Dios es un Dios celoso. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.